www.feyyaz.tv 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 ¿Por qué no voy a agarrar pescado yo? Nada. Todos están comiendo y yo no. Sabroso el pescado. Aquí hay cuevas abajo de esta peña Ah, sí. Se llama Omar a comer pescado. Omar ha sido pescador. En México anduvo pescando ¿Ah? Vos ya puedes pescar en México cuando estoy pescando. Sí. Que me levanta el agua. Yo me pongo una piedra, pero la piedra ya la bote. Me pongo una piedra. Está muy chiquita. Voy a intentar. Ahí está. Se agarra el pescado, se pela el pescado. Se pasa el pescado. Ya. Se me acaba de ir uno. no la comen agarraba la ayuna No te lo vayas a ir, hijo. El que agarra, come. El que no agarra, no come. Apenas la salida de aquí. Agarrá y luego. Qué chuzazo le pegué, mira vos. Y lo apagás. Mire, ve. Por poquito y no lo agarro. Mire, apenita, ve. Acérquelo. Qué gran pescador. Y es que tiene trabaderos. Hácelo. No hay tan ricos los pescados. Ve a mí me te carece algo. No hay tan ricos que me parecen. Viendo a tomar agua. No pude agarrarla una vez a ti a ustedes ¿Verdad? Esas sonras Se miran Si se miran Vamos a cambiar ya de sitio Tal vez allá puede ser buena la pesca miren Vamos a ir a atacar ahí Me voy a meterme ya ahorita Pero la fogata miren que chulada Y el pescadito ya anda nadando aquí dentro de todo Bien alimentado Vamos a ver allá su foto ¿Dónde va a tirar? Más allá va Voy a esperar que Chagui se vaya a pescar primero Yo voy a quedarme de último De último ¿Quién va a ir primero? Este es Chagui Este es Chagui Voy a esperar que me enfríe algo Un abrazo un poco ahí ¿Qué es Chagui? Mira Este es Chagui Este es Chagui ¿Puede la piel? No, es Irlanda Dice que le metes la agua Ahí anda la filca Ahí anda la filca Anda la filca Chagui ¿No? Anda la filca ahí Ahí la anda Ahí está Está bien clarita el agua Sí Sí Uy ya Ya le pegó el agua Vamos a venir un día también a pescar así como pescan Ya he visto como pescan otros que con unos palos ¿Sí? Ah sí Vamos a venir a pescar otra vez así Pero este pescado chiquito, a ver quién sabe Bien, tenemos que pegarlo Va Con un palo grande ¿Y con una varilla? Sí, con una varilla se le ponen la punta Un clavo Ahí anda, como es blanco, Vigaland Vamos a meter a ver Ahí yo Un pez de algodón que viene a ver bien de a dónde ya sabes Un pez de algodón Amanecido un día pero super calidado Sí porque yo estuve mirando las noticias anoche Y decían que iba a llover anoche y no llovió Dijeron para occidente Dijeron que iba a llover aquí Sí Ahí no llovió Se equivocan los que del tiempo Sí hombre No, pero a veces no se equivocan Miren cuando fue el eclipse lunar Allá van, vamos caminando por allá Por allá anda Ahí voy Van a cazar pescados estos Vamos a ver porque yo por allá Ahí voy por allí Hay un pez también Chagui Ahí voy Aquí anda uno No, no veo la cabeza No se van viendo antes Me vayan a la cabeza No, no se van a dar la cabeza No se van a dar la cabeza Esta cosa que ando yo tiene misterios No se las puedo dar a cualquiera Ey miren este pez de algodón bombe que bonito el chávez no ha agarrado nada esta bien bonito este volado de aquí si este volado de aquí y también un tiempo este volado de aquí chica quiero ver tienes suerte pero este esta mas chiquito y este chávez de cual viene moviendo las aletas con mojarras quiero ver del país también mira como le hace como que quiere volar espérate no muevas la levantala hijo que chivo que chivo le hace ahí esta grame este ya anda de la familia de la familia tenemos tiempo mire mire donde esta esta vivito todavía mire esta chávez y sacarlo ay que lindo adolfo no se queda atrás alimentate adolfo tengo que ir a cajar mi pululo yo también va bien donde va a tirar yo por aquí yo por aquí me voy a aventar aquí por estas parras por allá voy a pasar buscando 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 ahorita don bernard no tiene que estar atrasado mamá no tiene que perder que va ahorita voy a sacar un pescadito para mandárselo allá a otro país va a otra persona que digamos para damaris va a hacer vaya para damaris esta bueno vamos a ver si le agarro un pescado a damaris vamos a ver me metió el agua a la careta ah y cuando le cae en los ojos a uno el día arde en los ojos si me dijeranme a encontrar la suerte de damaris esa damaris tiene gran suerte jeje esta bondo esta bondo nada es que no se angolotea mucho es que no se angolotea mucho es que no se angolotea mucho esta bondo no se angolotea jamás esta bondo esta bondo es que no se angolotea mucho pero no se angolotea mucho agarro les quedan a los pescados cuando caen con ese gran no se puede subir es la única que se fue para el norte hasta la voy aquí ellos solo agarran pescado y... jajaja voy hasta agarrar pescado ya se comieron el pescado? hay cosas serias ustedes mi mamá me metió otra vuelta 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 mi mamá me metió una rueda dicen que cuando los hipotes se miden en la cama dicen que es bueno que se sienten en el ombligo el que? para que no se orinen lo que echan estos palos espuma la espuma que echamos jajaja no te orinas en la cama todavía con esto se juntan en el ombligo esto se juntan en el ombligo mami que desde desde chiquito yo no me miaba a nombre? en la cama no salías del barco vos? no desde un año ya no comencé a miar a nombre y ahora? todavía mía jajaja el año pasado no se empezó a miar desde que estaba chiquito desde que nació? ahí no se le va a asar ese pescado allí está el puesto adonde? aquí? mire como se ve ahora un huevo un huevo mire la como esta esa abracita de buena ya se va a meter de vuelta si va agarrar el dedo ya me voy a meter y vea que aquí las tortillas hacen falta si porque solo cuatro trajeron es que pues si va nosotros no sabíamos que iban a estar buenas la pesca si no hubiéramos traído por lo menos un dólar 22 tortillas va? no pero aún no sabía otra vez vamos a venir y vamos a traer más un buen rimero de tortillas tal vez engorda este ella toma sopa de pescado así se va a llegar a la casa con la gran panza mira mire yo estoy chulo ya no me va a conocer si engorda hace la del chiste de vos que había una vez un un hombre que tenía una hermana tan pero tan sequita que cuando comía frijoles parecía camandula jajaja 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 después le puso gorda jajaja 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 ya no quisieron caer grandes para vernos no ya no no hombre es que el pescado es grande es gran arisco se van arriba y en otra parte allí mire ve allá vi una de hendio y yo como dijo Adolfo como de a cuarta ya yo allí voy a pescar pero pasó como que era una bala ah si yo voy a ver yo allí tambien se me interesa este olavo que no me paga ve no usted va que vale la pena experimentarle la suerte a una persona yo ahorita yo dije que iba a experimentarle la suerte a una persona y agarre ya que no roda a ver si tiene suerte y no agarre ya esta pescadito ya va que si queda bien bien pero esta buena la pesca vieron Humberto esta buena la brasa le quedó allí por este lado Humberto puro pargo no era la brasa que lleva Humberto jajaja pargo decía yo que era pargo porque me llega rojita la boca como los parcos dicen que son un rojo de la boca y las brasas que lleva unas brasas unas brasas esto no es barro compa esto es pescado hay gente que hace pescaditos de barro este pescadito es original el canal este es el canal . este es el canal